rápidamente a la palabra de nuestro Dios en el libro del profeta Isaías hermano en su capítulo uno gloria al señor verso dos para la gloria y honra de nuestro señor Jesucristo libro del profeta Isaías capítulo uno verso dos leemos la escritura honrando al padre al hijo y al espíritu santo y dice oí cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová críe hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento o gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravado dejaron a Jehová provocaron a ir al santo de Israel se volvieron atrás padre gracias por tu palabra gracias señor bendito de la gloria por tu palabra Dios del cielo pedimos señores la unción de lo alto Dios mío de la gloria oh señor eterno de la gloria venga señores tomando el control padre bendito reprendemos al devoradores reprendemos señor eterno todo principado señores en esta hora por el poder de su palabra Cristo de la gloria sea usted señores oh Dios mío obrando que tu palabra señores corra fluya señor y sea glorificada Dios mío que toda palabra señor que salga de mi boca Dios mío Dios mío o Dios o Dios sea deolinear el rifle o Dios sea de edificación Padre amado háblanos conforme sea tu misericordia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús amén y amén Gloria al Señor, que bueno es Dios, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, bendito sea el Señor, libro del profeta Isaías, hermanos amados, bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Dios hermano, le habla, gloria a Dios, al profeta Isaías, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, en día de Usía, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios, y le dice, oír cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, ¿a quién te dirigía, hermanos amados? Dios hermano, a través del profeta Isaías, al pueblo, gloria al nombre de Cristo Jesús, ¿por qué? Porque el pueblo, hermanos amados, se había, gloria al Señor, corrompido, había tanta apostasía, había, hermanos, tanta maldad, gloria al Señor, tanta depravación, amados hermanos, aleluya, que Dios tuvo que advertir, gloria al Señor, y levantar a un hombre llamado Isaías, bendito sea el Señor, en tiempos, hermanos amados, donde la maldad, donde la maldad se había incrementado, donde el pueblo, hermanos amados, le había dado la espalda, a su Dios, aleluya, bendito sea el nombre de señores, y por eso, hermanos, Dios se dirige, al pueblo, y comienza a decirle, escucha tu tierra, escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, oiga bien, bendito sea el nombre del Señor, sabe algo, amados hermanos, es triste, aleluya, ver en estos tiempos, cuánta gente, hermanos amados, que Dios engrandeció en un momento determinado, cuánta gente que Dios, hermanos amados, le mostró su gloria, le mostró su gloria, en milagros, aleluya, y los bendijo de una manera especial, pero que hicieron, hermanos amados, se rebelaron contra Dios, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, es tremendo, porque en estos días, en estos últimos tiempos, se está levantando, amados hermanos, tanta apostasía, tanta locura, que el diablo, hermanos amados, se está metiendo en muchos siervos, en muchos sierva, y aún en la iglesia de Dios, por eso usted y yo, tenemos que tener cuidado, aleluya, tenemos que abrir bien nuestros ojos, estar alerta, bendito sea el nombre del Señor, porque Satanás no descansa, Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, por eso, por eso, por eso no podemos descuidar, esta salvación tan grande, por eso no podemos, hermanos amados, dejar de buscar el rostro del Señor, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de guardarnos para Dios, porque el enemigo, porque el enemigo, hermanos amados, de una y de otra manera, atenta, contra los hijos del Señor, oh, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, y es tremendo, amados hermanos, y necesitamos, aleluya, acercarnos a Dios, hoy más que nunca, porque estamos viviendo tiempos, hermanos, gloria al Señor, finales, tiempos, hermanos, gloria al Señor, donde están sucediendo, donde están sucediendo tantos acontecimientos, donde estamos viendo tantas cosas terribles, tanta matanza, hermanos, tanta depravación, donde la maldad, hermanos, ha incrementado la violencia, y tantas cosas que estamos viendo, aleluya, bendito sea el Señor, y la iglesia de Dios, tiene que percibirse, la iglesia de Dios, Dios, tiene que despertar, por eso, amados hermanos, levántate, tú que duermes, y te alumbrará, la luz de Cristo, necesitamos despertar, de ese sueño, espiritual, donde muchos han caído, oh, gloria al Señor, ores, el enemigo quiere que tú ya no ores, el enemigo quiere poner desánimo espiritual en tu vida, para que tú decaigas, para que tú ya no sigas adelante, para que tú seas presa fácil, del enemigo, aleluya, oh, bendito sea el nombre del Señor, ores, oiga bien, gloria a Dios, gente, hermanos, que Dios les entregó un ministerio poderoso, gente, hermanos, de renombre, gente, que Dios permitió, que la gente los conociera, y que hicieron, gloria al Señor, aleluya, se engrandecieron, le dieron la espalda a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y fracasaron, porque, oiga bien, gloria al Señor, si estamos de pie, hermanos, no es por nuestra fuerza, sino por su Santo Espíritu, porque hay uno que nos fortalece, en medio de nuestras debilidades, oh, bendito sea el nombre del Señor, oiga bien, hay gente, que Dios, hermanos, les entregó, que Dios les delegó una misión, gloria al Señor, aleluya, pero le dieron la espalda, así como el pueblo de Israel, oh, gloria al Señor, y comenzaron, hermanos, gloria al Señor, apostatales, comenzaron a meter apostasía, comenzaron, hermanos amados, a hacer las cosas, que no eran agradables, ante los ojos del Señor, pero yo creo que todavía, hermanos amados, Cristo, está levantando hombres y mujeres, oh, gloria al Señor, que quizá nadie las conoce, que quizá nadie sabe de ellos, oh, gloria al Señor, aleluya, pero están predicando la palabra, tal y como es, bendito sea el nombre del Señor, mucha gente que comenzó, hermanos, predicando, un mensaje poderoso, un mensaje verdadero, gloria al Señor, y arrepentimiento, de santidad, de sana doctrina, comenzaron, hermanos, comenzaron, hermanos, a atacar el pecado, y tantas cosas, pero qué pasó, ellos dicen ahora, es que el tiempo ha cambiado, la gente se ha modernizado, pero a mí la Biblia me dice, que Dios, es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos, de los siglos, hemos sido llamados, Dios nos ha levantado, para la gloria de su nombre, aquí la gloria no es de nadie, de esta tierra, aquí el que gloria merece, es el Rey de Reyes, sí, Señor de señores, nosotros solo somos un instrumento, gloria al Señor, para que el amigo escuche la palabra, y se aperciba, oh, gloria al Señor, pero el que es digno de gloria, está sentado en su trono, aleluya, oh, gloria al nombre poderoso de señores, oh, gloria al nombre de Cristo, por eso hay que cuidarse tanto, por eso hay que cuidarse tanto, para Dios, hoy la gente dice, no, es que ustedes son exagerados, es que ustedes cómo se guardan, cómo se cuidan, cómo, 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 cómo tratan de cuidarse, gloria al Señor, es que es necesario, que nosotros, hermanos, hermanos, nos cuidemos, para Dios, oiga bien, porque lo que Dios, hermano, nos ha entregado, es necesario, que lo atesoremos, aleluya, que lo cuidemos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, oh, gloria al nombre de Cristo, hoy mucha gente, hoy mucha gente, hermanos, hoy mucha gente, gloria al Señor, y hermanos, y dicen que son la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, pero muchas son los, muchas son las religiones, que se han levantado diciendo, y somos la iglesia verdadera, pero solamente hay una, gloria al nombre del Cristo, y es la que Cristo viene a levantar, la iglesia que se guardó en santidad, la iglesia que vivió agradando a Dios, la iglesia, aleluya, gloria al Señor, que vivió en paz y en santidad, esa es la que va a levantar, esa es la que va a levantar, cuando suene la final trompeta, oh, gloria al nombre de Cristo, Jesús, oiga bien, el buey conoce a su dueño, y el asma, el pesebre de sus señores, Israel no entiende, oiga que dura es esta palabra, oh, gloria al Señor, aún Pedro dijo que dura es tu palabra, quien podrá llevarla, oh, gloria al Señor, porque penetra, hermano, hasta partir el alma, oiga bien, pero esta palabra que usted siente, que es como limón en la llaga, esta palabra, es la que un día, gloria al Señor, aleluya, te va a salvar, a su nombre sea la gloria, oiga, oiga que tremendo, lo que el profeta Isaías, oh, gloria a Dios, está recibiendo, oh, gloria al nombre de señores, oh, gloria a Dios, Jehová le dice a Isaías, oh, gloria al Señor, Isaías, oh, gloria al Señor, esa gloria, esa gloria a Dios, a Dios, y él le dijo, si, el buey conoce a su dueño, y el asma, el pesebre de sus señores, pero parece que Israel no entiende, parece que el pueblo no conoce quién es su Dios, Maquínense qué tremendo, que aún los animales conocían, conocen quién es su dueño, gloria al Señor, pero el pueblo, hermanos, está tan confundido, porque ha venido tanta apostasía, tanta mentira diabólica, hermanos amados, terrible, que el enemigo está metiendo en mucha gente carnal, que no tiene oración, que no hay búsqueda, que no hay lectura de la palabra, por eso fácilmente el enemigo los engaña, gloria al Señor, aleluya, bendito sea su nombre, pero hay que despertar, hay que abrir, hermanos amados, bien nuestros ojos, gloria al nombre del Señor, Cristo muy pronto viene, usted que me escucha a través de la radio, usted que me ve a través de la transmisión, hay que prepararse, hay que prepararse, porque Cristo viene pronto, el que viene, viene pronto, aleluya, a levantar a su iglesia, oh gloria al Señor, solo estamos esperando el sonar de la trompeta, allá no es tiempo de estar peleándose unos con otros, que yo predico mejor, que no, que yo predico mejor, ya no es tiempo de estar en discusiones, ya no es tiempo de estar en contiendas, ya no es tiempo de estarnos matando entre nosotros mismos, porque hoy hay ministros, hay pastores, hay evangelistas, que ellos mismos se están matando entre ellos, no, Dios no te ha llamado a pelear, Dios te ha llamado a predicar su palabra, a su nombre sea la gloria, y a estar en paz con todos, aleluya, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, pero hay gente, hermano, que predica, hay gente, hermano, que son terribles para predicar, pero siguen odiando a su vecino, siguen odiando a su prójimo, aleluya, no están en paz con su prójimo, gloria al Señor, y es necesario estar en paz con todos, para ver aquel que es santo, y gloria al Señor, y tres veces santo, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, y vamos a seguir predicando este mensaje, y vamos a seguir predicando esta palabra, porque es necesario que el mundo entienda, que el mundo comprenda, que hay que volverse al Dios Santo, que hay que acercarse nuevamente, que hay que venir rendidos, humillados, delante de la presencia de Dios, hay que acercarnos nuevamente a Dios, tú que te has apartado, tú que un día, aleluya, le diste la espalda a tus creadores, vuélvete a Él, el tiempo es apremiante, el tiempo se acaba, el tiempo se está cortando, oh gloria a Dios, las señales se están cumpliendo, todo está cumplido, todo se está, todo está aconteciendo, iglesia de Dios, levántate de ese sueño, hay gente que el enemigo las tiene amedrentadas, hay gente que el enemigo las tiene turbadas, entristecidas, diciéndole, deja el ministerio, ya no sigas predicando, pero hoy Dios te dice, levántate, porque es apremiante predicar la palabra, es cierto que hay momentos de desánimo, es cierto que hay momentos de levantamiento, es cierto que hay momentos de tristeza, de dolores, es cierto, es necesario que a través de diversas tribulaciones, lleguemos al reino de los cielos, pero también es necesario, oh gloria a señores, aleluya, oh gloria a Dios, levantar nuestra cabeza y mirar hacia los cielos y saber que el que nos llamó, no fue el hombre, oiga siervo que me está oyendo, no fue la mujer, el que te llamó no fue el hombre, el que te dio ese ministerio de evangelismo no fue el hombre, el que te dio ese ministerio pastoral no fue el hombre, el que te dio ese ministerio radial no fue el hombre, fue Dios, no rechaza candalabas, no renuncies al llamado, el enemigo quiere que usted diga, ya no voy a seguir predicando, el enemigo quiere que usted diga, ya no voy a seguir en la radio, ay sacanda la mazama, oh saquita maya quemda la mazama, porque al enemigo no le gusta que se predique esta palabra, oh gloria al nombre de señores, alabado sea el nombre de nuestros señores, y salvador Jesucristo, oh que vuelve a ser el señor, y que bueno es ese, oh gloria a Cristo Jesús, hermano hay que sentir gozo, hay que sentir regocijo, hay que sentir aleluya, oh gloria a Dios corriente de agua viva, oh gloria al nombre del señores, Cristo es fiel, hasta aquí el señor hermano, no nos ha dejado a la vergüenza, hasta aquí el Dios todopoderoso al cual usted sirve, gloria al señor, él lo ha sacado en victoria, oh bendito sea el nombre del señores, le voy a testificar esto, oh gloria al señor,